Hola queridos papis, somos Jota y Lore y esto es... ¡Probando postres del SPAR! ¡Bien! ¡Del supermercado SPAR! ¡Si! Bueno, ahí tenemos natillas de vainilla Ahora sabremos de quién, eh Oh, natillas del SPAR Si, pero ¿quién las fabrica, Bobbys? ¿Natillas de chocolate? Natillas de chocolate Natillas de vainilla con galletas, pero aquí no pone que son vainillas Muy bien Flan de vainilla Flan de vainilla Se le ha fachurrado un poco Flan de huevo Oh, flan de huevo Flan de queso Flan de queso Pubrum Y por último, copas de chocolate con nata Copas de chocolate con nata Pues vamos a empezar por lo primero Las natillas ¿Puedo decir algo? ¿El qué? Se nos ha quedado uno en el tintero Ah, sí, ¿y cuál? Arroz lecho Ah, uff Lo que pasa es que como ya tenía muchas cosas, pues se me era demasiado largo ya Vale, bueno Vamos a ver, ¿quién hacen las natillas? Estas ¿Quién las hacen? Son envasadas Bueno Son 500 gramos de natillas a 125 gramos cada vasito Oh, vale Oh, los hace Reina Reina Dulces ¿Pone Reina de ahí debajo? Sí Sí, pone Reina como aquellos Lo que pasa es que... Es que lo pone muy pequeño, muy... Postres y dulces Reina Y esto tiene por cada 100 gramos 112 kilocalorías, 2,7 gramos de grasas, de azúcares tiene 15, de proteínas 2,3 y de sal, pero con 15 Ay Es que mola más esta botada, ¿no? Bueno, es que para ya la portada es todo, con cierto Ya, es verdad Pero bueno Oh, ¿quieres decir que lleva el precio antes o después? Después, con siempre Vale, después, después Así suponemos que va de la peca Vale, creo que el colorcillo es como que... Yo no sé ¿Tú quieres repelar? Mmm, me lo dejaré ahí para repelar Para repelar Dale ¿Me das a mí? Claro Gracias Sí O sea Qué harás Buenas patillas de vainilla Eh, eh Yo creo que son parecidas Muy parecidas ¿A las del día? Sí Hombre, deben ser iguales A lo mejor Pues si que se hace reina Pero bueno, a veces según Ya, 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 claro Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo diría que es bastante igual. Si, es bastante buena. No está mal. Ah, es con este chocolate. La primera que me he dejado. ¿El precio? El no. Las servilletas. Las servilletas. Vale, pues vamos a poner las servilletas. ¿Y qué precio tienen las natillas de vainilla? ¿Qué precio le echarías, Lore? Que son cuatro. Son cuatro natillas. 1,25. Más barato. 1 euro. Más cero. 1,10. Más cero. 1,15. Bingo. Bien. Vale. Me parece que en el día te daban dos natillas más. ¿Pero por ese precio? No. Pues no me acuerdo. Pero lo puedo mirar. Bueno, natillas de chocolate. Natillas de chocolate. Y estas están hechas en... Sorpresa, sorpresa para todos. Postres y dulces reina. Por cada 100 gramos tiene 126 kilocalorías, 3,1 gramos de grasas. De azucares tiene 17, proteínas 3,5 y de sal 0,13. Vale. ¡Jesús! ¡Jesús! Me voy a poner mala. ¿Sí? Vale. Aquí está el chocolate. Es tu chocolate. ¡Jesús! 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 Sí. Me gusta que esté mezcladito. ¡Come, come! Yo la remeo por ti. Me gusta más el de la de vainilla. Podemos hacer el corte. ¿Y qué valen las natillas de chocolate? Las natillas de chocolate cuestan un pelín más caras. ¡1,15! ¿1,15 es el mismo precio de antes? ¡Pues 1,20! ¡Un tantimo más atracativo! ¡1,19! ¡Pico! ¡Bien! ¡Buuu! No sé. Bueno, igual. Las natillas de galletas. De galletas. ¿Serán de reina? ¿No serán? La mira otra vez. Sí, es una reina de aquí. Ah, pues yo pone reina. Son de reina. Está. ¡Dulces! Postres y dulces reina. ¿Lo pone? Pero en la cámara no se ve. No lo ve. No se ve. Mira, ahí hay el reflejo. El reflejo. Bueno, por cada 100 gramos hay 133 kilocalorías, 3,3 gramos de grasas, de azúcar es 17,9, proteína 2,5 y de sal 0,17. Vale. Vale. ¡Ja! ¿Abrimos? Abrimos. ¿Estará la galleta con la canela? Sí. ¡Uuuu! ¡Galleta María! Hay que enseñarla. Pone María, eh. Sí. Directamente. Es verdad. Pone María en la galleta. Galleta es María. Eh, eh, eh. Y para que veáis. Tiene canela. ¿Te has repelado el ese? No has repelado nada. Digo, tu, tu cuchara, para que no esté manchado el chocolate. Claro. Ah, bueno. ¡Uy! ¡Esto! ¡Qué sospechoso! Está muy bueno, ¿no? Están más buenas las otras. ¿Ah, sí? Y no eran de este color. Ya. ¿Te acuerdas? Están muy buenas las otras del día, dices, claro. Puede ser. Incluso la galleta. Pero bueno, tampoco le he dado al asco a este, eh. A ver, no le hago ascos, pero bueno. Pero usted tenía un color más oscurillo, eh. Sí, más amarillo. No, más amarillo. Bueno, vamos con los flanes. ¿Y el precio? Uh, el precio. ¿Qué precio me darías? Ten en cuenta que tiene galletas. 1,50. Más barato. 1,20. 1,19. Vale. Ojo. Me quedo este. Tú enseñar que quieras. Son flanes de 100 gramos cada uno. Del spa. Por cada 100 gramos tiene. 95 kilocalorías. 1,9 gramos de grasas. De azúcar es 15,5. Proteínas 2,6. Y de sal, 0,17. ¿Y de quién es? De productos. No, postres y dulces reina. Oh. Ah, vas a abrir ese. Muy bien. Vale. He abierto uno. Pues vale. Lo que pasa es que no vas a poder probar. Eso. ¿Quieres que traiga un plato? ¿Sí? ¿Quieres traer un plato? No. Es que antiguamente no tenían eso. Sí. No, pero eso tienes que hacer un agujer. Bueno, bueno. Bueno, va. Lo intentamos, va. Da igual. Te lo vas a probar igual. ¿Qué más da que esté bonito o no? Claro. Y debajo tiene el caramel, eh. El caramel. Pues si quieres caramel te lo llenas de caramel. No tienes pegó. Vamos a ver. Este es el ком. Este es el dólar. Tu sí. Aquí estoy en el suelto. Ahí, el caramelo, el caramelo. Si, el caramel a mí me gusta. Pues te lo pruebas tú. El caramelo no te gusta, eh. No. No lo sabes. Mira, mira. Ahora sí te puedo enseñarlo con el caramelillo. Caramelo. El caramelo. Y los cuatro. Estos valen un euro. Más barato. 70 céntimos. Más caro. 90 céntimos. Más barato. 85 céntimos. Más barato. 80 céntimos. ¡Bingo! Bien. Vale, vamos con el plan de huevo. El baño María. Y esto lo hacen en... ¡Ojo! ¿Dónde lo hacen? ¿En Reina o no? No. Fabricado y embalado por Andros Granada. Andros. Andros. A ver. Se quita por aquí. Se quita por aquí. ¡Qué arruinad! Pues no sé, abrir uno. Vale, abrimos uno. Vale. ¿Quién ha sido este estilo? De este estilo, de este estilo. ¡Hola! Soy Teddy. Estoy espachurrado. Sí, ¿verdad? Estás espachurrado Teddy. Mira, así. Eso también tiene caramelo en el fondo. Claro. Vamos a ver. Vale, por cada 100 gramos tiene... A ver. Y empiezan a notar el fondo del caramelo, ¿eh? Aquí. Uh, está muy chungo. Por cada 100 gramos tiene 144 kilocalorías, de grasas 3,2, de proteínas... Tiene 4,9, de azúcares 2,3 y de sal 0,15 y son 100 gramos cada flan. Flan, flan de huevo. Hombre, el de vainilla no estaba mal, ¿eh? A mí me ha gustado. ¿Sí? Bueno, entonces tengo que entrar. Toma flan de anones, no pares, no pares. Esto está a tope. Toma flan de anones. El primer. Me van a, me, me van a apretar poco a pie. No creo. Ay. No, no estamos en el canal de videojuegos. ¿Qué, mejor o peor? Muy bueno. Muy bueno, ¿te gusta? A ver, ahora vamos a ver. Esto, aparta lo de Teddy. Precio. Precio, ¿qué precio le darías al plan de huevo, Lorea? Un euro cincuenta. Más barato. Un euro... Un euro. Más caro. Un euro veinte. Más caro. Un euro treinta. Más caro. Un euro treinta y cinco. ¡Bingo! Bien. Ahora el de queso. El de queso. Elaborado y enfabricado por Andros Granada. Andros. 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 Yo tenía un amigo que se llamaba Andro. Android. Yo tenía un amigo que se llamaba Andros. ¿Sí? Sí. ¿Cómo que sí? Hacía la serie de Sabrina. ¿Sí? Pero... ¿Andros? No, no era el primo. Ambros. Ah, es Ambros. Pues entonces no tenía un amigo que se llamaba Andros. No tienes ningún amigo. Por cada cien gramos tiene 153 kilocalorías, 5,9 gramos de grasas, de azúcares tiene 20,1, de proteín... Ah, no, perdón. De azúcares tiene 19,8, de proteín las 4,9 y de sal 0,28. Y también son 100 gramos cada flan. Cada flan. Ah, pone queso. Vale. Es que huele que es. No huelo. No, no huelo. Estoy mala. Vale. Ay. Vamos a enseñar el material. Este era más bueno que el flan de huevo. No lo sabemos. Flan de queso. Flan de queso. Pero abajo se ve que también tiene algo de caramelo. Claro que tiene caramelo. Pero no nos interesa. Qué bueno. Bueno, a ver si puedo conseguir el caramelo. Caramelo. Caramelo, caramelo. Es Marcelo, caramelo. ¿Era Marcelo o caramelo? Marcelo, caramelo. Ah, era Marcelo. ¿Los flashes? Sí. Marcelo, caramelo. Me creí de caramelo, caramelo. No, Marcelo, caramelo. Ah, bueno. Y tiene el precio de 1,30. Más caro. 1,50. Mmm. Te lo digo, te lo digo. 1,45. Eh, más caro. No, 1,45. No. Sí, lo pone ahí, 1,45, ¿no? 1,45 es lo de abajo. Ah, vale, es verdad. 1,89. Oye, me estás mirando la de apuntes. Claro. Soy una apuntadora. Vaya. 1,89. Vale. Oh, nos queda la... Eh. La copa de... Ya no sé lo que vale. La copa de la vida. La copa de chocolate. La copa de la casa. Y Gryffindor gana. La copa de la casa. Gryffindor, campeón. No lo puedo sacar. No lo puedo sacar. Quiero sacarlo deslizando, pero no puedo. No puedes, porque está remetido. Pues nada, a ver. Hay que... ¡Y el trenco, dono! Está difícil. Ah, vale. Pero no me has quejado, no es acero. Toma, acero. De acero inolvidable. De acero inolvidable. Copa de chocolate con nata. Cada vasito son 115 gramos. Por cada 100 gramos tiene 132 kilocalorías, 5,7 gramos de grasas. De azúcares tiene 16, de proteínas tiene 3 y de sal 0,10. Y enamorado y envasado por... No... Van Die, en Francia. Uh. Vale, eh. Francesa, la copa. La copa francesa de la casa. Vale, ¿quieres que lo...? No, no lo mezques. No, iba a enseñarlo. Ah, pues enseño. Ahora la nata. Ay, ahora. El chocolate. Un poco separado. A ver. Creo que esta copa está más buena que la otra, eh. Que la del día. Vale, pero ahora tengo que remezclarlo. ¿Quieres que lo más remezcles? Remezclarlo. Ah, pues remezcla. Ah, remezco yo. ¿Remezco yo? Remezco yo. Tío. Voy a remezclarlo. Ya te has comido la mitad de la nata, tío. Es que, es que... Es que soy imposible. Imposible. Jota, eres imposible. Eres el hombre imposible. El hombre imposible. Bueno, ahí queda remezcladillo. Está bueno. Está bueno, remezcladillo mejor. Remezcladillo mejor. Muy bueno. A ver. Vale 1,50€. Más barato. 1,20€. Más caro. Ah, ya lo sé, 1,45€. Y yo digo, se está haciendo la tonta. No, no me acordaba que ya era, no sabía. Vale, mi primero es el flan de huevo. El flan de huevo primero. Primero puesto de Lore. El flan de queso segundo. El flan de queso segundo. La copa de chocolate tercero. La copa de chocolate tercero. Las natillas normales, cuarto. Uy, dios, no les cuento. Y quinto, el flan de vainilla. ¿Y qué pasó con las natillas? Ni las natillas de galletas, ni las de chocolate, cogería. Vale, a mí lo que me gusta, me gusta todo, ¿vale? Ahora, el top de los tops. Top de los tops. Vale. ¿Ves que casi haría lo mismo que tú? Lo dudo. Porque a ti te gusta chocolate. Pero es que esa de chocolate no... Esto de chocolate no está... No, yo antes cogería los de galletas en realidad. Que chocolate ese y el otro, vale, el otro estaba tan bien malo, eh. Vale, eh, yo sigo tu top, este penúltimo y este último. Pero no los compraría. Pero sí que llegaría a comprarlos. Yo no. Yo compraría hasta el flan. Todo el top igual. Ah, vale. Todo el top igual que tú y ya son todos los últimos y acabo el top. Acabo el top. Vale. Vale, a ver. Sí que es verdad que a lo mejor antes compraría... Esto antes que esto. Pero las notillas antes... Las notillas de galletas mejor las del día. Sí, sí, tienen un toquecito. Está más bueno. Pero bueno. Ya estaría, ¿no? Ya lo tenemos. Aprobados, si os ha gustado el vídeo, dadle un gusto. Si no os queréis, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activar la campanita para que no se os pase ningún vídeo. Ya, hasta luego, flanecitos y postritos. Pero esta copa te gusta más, ¿no? Sí, esa copa está más buena. Esa copa está más buena. Tanto suelta como mezcladita. Vale, vale. La copa de chocolate es más buena. Hasta luego. Hasta luego.